hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 610 hoy te voy a hablar de algo que normalmente traigo a este episodio a este podcast que es básicamente las actualizaciones y notificaciones en docker más bien es qué es lo que sucede en todos mis contenedores docker podría haberlo titulado perfectamente así y es que uno de los problemas con los que nos podemos enfrentar habitualmente es precisamente eso saber qué es lo que está pasando en nuestros contenedores docker si alguno de los servicios que tenemos en los contenedores docker ha dejado de funcionar por la razón que sea o sobre todo porque lo he reiniciado porque se ha actualizado o por la razón que sea en fin y el problema que tenemos es que se entere otra persona antes de que te enteres tú lo importante es que tú te enteres cuanto antes y puedas restablecer el servicio y por esto esto de las notificaciones docker me parece algo fundamental y algo importantísimo sobre todo cuando te has llevado varios sustos en los últimos días y es que precisamente esto es lo que me ha venido a suceder en los últimos días que algunos de los servicios que tenía funcionando han dejado de funcionar así en este episodio del podcast te voy a hablar qué es lo que estaba haciendo para evitar este tipo de problemas no para evitar que no se produzca sino para evitar que seas el último en enterarte así que vamos directos al turrón y te voy a hablar sobre actualizaciones y notificaciones en docker y empiezo por el tema de las notificaciones hace ya mucho tiempo que estoy utilizando un servicio que se llama apta incuma que lo que te permite es tener monitorizados distintos servicios en mi caso por ejemplo tengo monitorizados las seis o siete a ver cinco o seis o siete no lo sé páginas web que llevo en funcionamiento que llevo en producción con lo cual si alguna de estas páginas web se cae pues inmediatamente me notifica y me notifica de dos maneras por un lado lo que hace es publicarlo en open observe que es una alternativa elastic search que lo que te permite es eso que publicas eventos directamente allí y luego otra solución que tiene es otro tipo de notificaciones y ese otro tipo de notificaciones yo lo tengo enviándolo a matrix que como ya te conté en el episodio anterior del podcast matrix es digamos mi todo en uno prácticamente lo utilizo para absolutamente todo quiere decir que cualquier evento cualquier suceso que aparezca yo me lo envío a mi instancia de matrix y así estoy informado ya sea pues como te digo cualquier evento de una página web que caiga o cualquier otro evento qué es lo que sucede bueno pues lo que sucede con apta incuma es que me permite por ejemplo enviarlo a matrix y hace unos días dos tres de las páginas web que estoy gestionando pues cayeron y no se levantaron y la cuestión es que no me notificaron quiero decir no me notificaron no a través de open observe sino a través de matrix es decir la notificación no llegó a matrix bueno realmente la notificación no llegó a salir de apta incuma estuve revisando cuál era el problema de que no llegaran las notificaciones apta incuma y pues primero le eché la culpa a un servicio que había montado yo que se llama hook bridge pero luego me di cuenta que precisamente apta incuma no está utilizando hook bridge de la que te hablaré a continuación y al final después de una breve investigación me di cuenta que el problema era mucho más sencillo de lo que me planteaba simplemente es que al levantar una nueva instancia de matrix simplemente había cambiado tanto a la sala donde envió las notificaciones como el token del usuario que es el que envía las notificaciones con lo cual si la sala era incorrecta y el token era incorrecto era muy complicado muy complicado que me llegara ninguna notificación pero de cualquier manera estuve investigando los servicios y en particular hook bridge porque claro llegados a este punto pues dije aquí pasan más cosas aquí hay más problemas aquí hay más problemas porque seguro que este cambio que hice tanto de la sala como del token ha afectado a otros servicios y efectivamente habría había afectado a más servicios de los que yo pensaba pero no precisamente hook bridge hook bridge no estaba para nada afectado porque hook bridge lo estoy utilizando básicamente con watch tower y todas las notificaciones de watch tower sí que me llegan pero qué es esto de hook bridge bueno pues resulta que watch tower utiliza un servicio que se llama solter que es el que se encarga de las notificaciones pero hasta donde yo he llegado no es capaz de enviar notificaciones a matrix o por lo menos a mí no me funcionaba así que lo que hice fue montar un servicio adicional que lo que hace es que si que te permite crear digamos instancias y configurar en esas instancias todas las credenciales y todos los elementos necesarios para publicar digamos que se trata de un servicio donde tú puedes poner por ejemplo tu cuenta de telegram tu cuenta de matriz tu cuenta de de rabbit mq creo yo que tenía también en fin todo tipo de cuentas de cuentas totalmente aleatorias quiero decir todo tipo de cuentas de ese estilo incluso puedes crear varias cuentas y entonces en lugar de por ejemplo darle la cuenta a un tercero directamente utilizas ese servicio es decir para mandar un mensaje simplemente tienes que hacer un post al nombre que le hayas dado al servicio con el mensaje que quieras publicar simplemente eso algo tan sencillo como eso de esta manera podía enlazar solter que es el que utiliza watch tower por debajo para enviarle a hook bridge y hook bridge a matrix soy consciente que esto es un poco digamos loco no en el sentido de que estás haciendo ahí una pieza intermedia para poder hacer este tipo de cosas pero es que es la única manera que había encontrado probablemente después de un tiempo a lo mejor alguien me dice oye pues no sí que hay una manera de publicar en matrix directamente desde watch tower que me lo diga porque yo quito este servicio pero mientras tanto me está viniendo fantástico porque como te digo es la manera que tengo para estar notificado de todo lo que sucede en los contenedores evidentemente yo prefiero la solución de apta incuma en el sentido de que apta incuma lo que está haciendo es monitorizar las páginas web de manera que no sólo es que se caiga la página web a lo mejor la página web está levantada pero está devolviendo un 404 apta incuma te avisa de si está devolviéndote un 404 y entonces te dice que está caída con lo cual el funcionamiento adecuado es el de apta incuma sin embargo pues bueno no está de más estar también monitorizando otras cuestiones que es lo que estoy haciendo con watch tower con watch tower lo que me dice es todas las operaciones que hace si levanta un servicio si cabe el servicio fin todo lo que me tenga que notificar me lo notifica watch tower a través de hook bridge qué es lo que he hecho en esta actualización en esta actualización lo primero que he hecho ha sido cambiar el docker file que tenía porque estaba utilizando un docker file que por debajo para crearla para crear la imagen utiliza debian y lo he pasado directamente al pain que me da la ventaja de que la compilación es menos liosa que en el caso de al pain digo en el caso de debian cosas y luego aparte he aprovechado para autorizar todos los paquetes que utilizo con hook bridge y no solamente esto sino además actualizar el propio código pues con las cosas que he ido aprendiendo con el paso del tiempo y es que el rust es un lenguaje que primero va evolucionando y luego también evoluciono yo en el sentido de que yo empecé aprendiendo rust empecé a utilizarlo y empecé a utilizarlo como siempre comento es decir a base de programar qué es lo que sucede bueno pues que a base de programar conforme va pasando el tiempo cada vez programas mejor entiendes mejor las cosas y si en un momento haces marcha atrás puedes ver el código que escribías antes y evidentemente echarte las manos a la cabeza y decir madre mía lorenzo cómo podías escribir esto y es el momento de reescribirlo y aprovecharlo sin excitarse quiero decir con tranquilidad así que este es el primero de los servicios que he aprovechado para actualizar el segundo de los servicios que también está relacionado con matrix es matrix mail y te estarás preguntando qué es esto de matrix mail bueno pues este es un servicio que implementé hace ya algún tiempo que está también implementado en rust que lo que hace es monitorizar una cuenta de correo electrónico en este caso en este caso concreto la que monitoriza es la de atareao.es está monitorizando esta cuenta de correo electrónico de manera que cada cinco minutos se conecta mira si tengo un correo nuevo y si tengo un correo nuevo me manda el de él me manda digamos la información básica de ese correo que es el emisor el destinatario y el asunto esto me lo manda a matrix de nuevo que como ves es perfectamente mi hub de información allí lo tengo todo él me manda esta información y yo ya con esto ya sé si me ha llegado un correo importante o no me ha llegado un correo importante porque como matrix lo tengo instalado en mi móvil estoy siempre informado de todo lo que sucede en el ecosistema atareao.es de la misma manera si alguien escribe un comentario en atareao.es también llega a matrix si alguien me escribe un correo a atareao.es también me llega a matrix bueno esto ya lo comentaré un poquito más adelante que tampoco me quiere emocionar matrix mail es una herramienta que empecé diseñando con el objetivo de utilizar matrix por completo para gestionar el correo electrónico es decir tanto para recibir los correos electrónicos como para enviar correos electrónicos por ejemplo para responder a los correos electrónicos actualmente lo cierto es que solamente tengo una parte hecha que es la parte en la que recibo correos electrónicos pero sí que tengo montado ya el bot que me permite realizar una serie de acciones ahora mismo las acciones que realizan no tienen nada que ver con el correo es decir lo que está realizando de acciones son acciones como por ejemplo que me diga la situación meteorológica en mi ciudad o que me salude o cosas de ese estilo pero todavía no he implementado la parte de responder a los correos electrónicos esto es algo que tengo pendiente y que voy a hacer porque me interesa muchísimo no solamente responder a los correos electrónicos correspondientes a tareao.es sino también responder a varias cuentas de correo electrónico esto es bastante más sencillo de implementar pero lo voy a hacer lo voy a hacer porque como te digo al final pues matrix es esa herramienta que estoy utilizando para todo y que me permite bueno pues estar informado de todo lo que va sucediendo y es súper interesante al igual que sucede con el caso de la que te comentado anteriormente de hook bridge también he realizado una actualización he actualizado todos los paquetes todos los crates que corresponden a matrix mail y además he tenido que actualizar matrix mail porque algunos de los crates eran incompatibles con los que he estado utilizando actualmente y he tenido que modificar algunas cosas para tenerlo a la última y por supuesto también el docker file bueno se me ha olvidado comentarte algo importante tanto hook bridge como matrix mail como den que te comentaré a continuación son dockers contenedores imágenes que se encuentran disponibles en docker hub con lo cual en cualquier momento si las quieres utilizar las tienes ahí a disposición además por supuesto en github tienes todo el código fuente de cada una de las aplicaciones de cada uno de los servicios y tienes también la descripción de cómo utilizarlo esto para que no se me olvide pero luego te contaré algún detallito más lo siguiente es den que es den bueno de esto ya te hablé en un episodio del podcast que ahora no recuerdo cuál es el número pero lo titulé algo así como que le den a docker y es que den es docker event notification se trata de un servicio que lo que hace es informarse informarte de cualquier evento que se te que se produce en docker y con eventos me refiero a cualquier evento de cualquier tipo por ejemplo cuando un contenedor cae te avisa de que el contenedor ha caído cuando un contenedor se levanta te avisa cuando se crea una nueva red te avisa cuando se crea un nuevo volumen o se destruye un nuevo volumen te avisa es decir te avisa en todas estas situaciones y como te avisa bueno pues básicamente te avisa utilizando diferentes servicios como pueden ser telegram matermos discord open observe matrix rabbit mq mosquito con todas estas opciones te puede avisar y puedes estar al tanto de lo que sucede así se puede notificar los eventos que suceden en diferentes objetos objetos como pueden ser contenedores imágenes redes volúmenes y muchos otros y como te digo cualquier evento que se produce en cada uno de estos objetos es decir tú puedes definir que por ejemplo cuando cae un contenedor te avise y te avise a alguno de los sistemas de notificación que tiene indicarte que para realizar las notificaciones utiliza jinja 2 utiliza plantillas de jinja 2 con lo cual bueno pues tienes toda la potencia de jinja 2 pero además con este servicio de notificaciones y todo esto lo vaya está configurado utilizando un sencillo archivo yaml que es muy fácil de configurar la verdad es que es súper sencillo y me mantiene al tanto de cualquier evento que sucede por esto de vez en cuando tengo un aluvión de sobre todo por lo por ejemplo los sábados y los domingos por la mañana que me dedico más a programar pues ese día tengo un aluvión de mensajes en matrix avisándome de pues contenedores que han caído contenedores que se han levantado porque estoy reiniciando muchos servicios y esto también sucede por ejemplo con washtower cuando washtower yo lo tengo programado para que un día a la semana haga la visita bueno pues ese día evidentemente va a pasar por todas las imágenes docker que tengo y todas esas imágenes docker las va a tumbar las va a levantar en el caso de que tengo una actualización y tengo un aluvión de información relativo precisamente a todo lo que está sucediendo y esto respecto a den y con esto te he hablado de los tres servicios que he actualizado tanto hook bridge como matrix mail como den luego aparte de esto tengo que hablarte de otra actualización que he hecho que es una actualización sobre atareado punto es y es que hace unos días antonio por telegram me comentó algunas cosas que quería comentarme y aparte me dijo que había intentado escribirme en atareado punto es y no lo había conseguido no sé por qué bueno quiero decir sí que sé por qué pero no sé cuál es la razón para que esto haya dejado de funcionar indicarte que yo no estoy utilizando el correo electrónico en atareado punto es no estoy utilizando email cuando tú me mandas un mensaje cuando tú entras en la página de atareado punto es barra contactar y me escribes allí un mensaje ese mensaje no pasa por ningún servicio de correo electrónico ni nada por el estilo sino que directamente se envía a matrix es decir ojo que no puede pasar por los ojos de un tercero sino que van de tus ojos a mis ojos bueno pasan realmente no 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 pasan por los ojos de nadie que demonios o sea que directamente lo que escribes en atareado punto es va directamente a matrix y allí lo leo es fantástico se ve que en una reciente actualización de wordpress pues por lo que sea estado utilizando alguna función que ha dejado ha quedado deprecada no lo he tenido en cuenta y esta funcionalidad se había perdido tengo que buscar alguna solución para que de vez en cuando me mande un mensaje y saber que está funcionando pero bueno es un detalle de cualquier manera decirte que gracias a antonio he conseguido arreglar esto ya lo tengo perfectamente arreglado y funcionando con lo cual si quieres ir a atareado punto es barra contactar y hablarme de cualquier cosa que quieras pues vas a poder disfrutar de la confidencialidad que hay entre tú y yo sin que lo vean ojos de terceros y además vas a poder disfrutar del captcha que tengo allí puesto que además es completamente ajeno a cualquier servicio de terceros es un captcha propio que es muy curioso te invito que visites atareado punto es barra contactar y le des una visita una visilla más cosas interesantes y antes de que se me olvide tengo que darle las gracias también a gabriel viso del podcast sobre la marcha porque en más todo me comentó el problema o me dio la solución al problema que tenía con castopot y es que resulta que cuando castopot se actualiza no gestiona bien el cacheado con redis por algún tipo de razón que no termino de entender tenía redis utilizando una un volumen cuando yo normalmente lo que hago es no utilizo ningún volumen para redis sino que cuando se reinicia redis empiezo de cero y bueno es una opción es una posibilidad y esto lo hago así para pues de vez en cuando borrar todo el caché bueno cosas que normalmente hago sin embargo en esta última bueno en el caso de castopot no había tenido en cuenta así sino que había creado un volumen y cuando se reiniciaba el volumen se reiniciaba con el caché perdón cuando se reiniciaba la imagen cogía del volumen el caché y no funcionaba o no terminaba de funcionar bien respuesta solución lo he quitado y problema resuelto bueno problema resuelto ya veremos ya veremos en la próxima actualización si vuelve a suceder o no vuelve a suceder de hecho también he visto que creo recordar que las últimas configuraciones de atareao.es también estaba así también lo quité pero bueno lo primero darle las gracias a gabriel viso por esta solución que ha sido bueno por esta por decirme dónde estaba el problema ya veremos si la solución que le da yo es la correcta y si no bueno ya veremos cómo va y nada más esto es un poco lo que quería contarte ya has visto que se trata todo una una batería de actualizaciones y de cuestiones sobre todo relativas al tema de la notificación cuestiones que me parecen súper interesantes y que bueno pues si te pueden servir a ti si te pueden ser de utilidad ya sea cualquiera de las que te he comentado como cualquier otra cosa pues simplemente me lo tienes que decir y nada más si te ha gustado este podcast ya sabes pásate por spotify por ebox por apple podcast sobre todo por spotify y déjame allí una valoración pues para que más gente conozca este proyecto y pueda aprovecharse de todas estas cositas que voy publicando de vez en cuando recordate que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar maravillosos podcast puedes participar en nuestra red entrando en telegram en win tablet punto info bueno sin el punto win tablet info y también puedes participar puesto por supuesto en el grupo de telegram de atareado con linux buscando atareado con linux y allí nos vas a encontrar y vas a poder disfrutar de la cantidad de cuestiones interesantes que allí se publican y nada más recordarte que la día son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con docker hook bridge matrix mail y den mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego